Diviasi con Jaime y este va a haber un marco bárbaro en el estadio ahí el envío hacia el área, arriba manotea ese balón Carnero con Diviasi, buena acción, se viene Diviasi Diviasi, pero va hacia el arco Camba quiere el primero, enganchó Diviasi hacia el área llegó Masolo, hay un despeje le pegó más, ¡eh! pegó el travesaño el travesaño, salvo a Defensores Unidos el remate de Carnero, ¡ahora! se viene Masolo para el gol se viene Masolo para el gol, ahí está Masolo, Masolo ¿Penal? Penal, dice atención, viene llegando por atrás el número 10 Monzón, gira Monzón la marca es del número 7 y va y sigue Monzón, probó Monzón afuera ahí viene el centro hacia el área, es de la CR con los puños salió mal y despeja de cabeza ahora segundo tiempo, sonó el silbato movió Defensores Unidos arriba en lo alto venía, Jesús Alda, atención llegó por atrás, Moriñigo le pegó no le detalle, Monzón, centro hacia el área la CR, le quedó corta va Moriñigo salvó González otra vez, se lo perdió Velázquez ay, si viene Defensores de Camaceres Manes que encara si viene entre dos la dejó para Masolo, le va a pegar y va Masolo, Masolo probó el arco falta, dice que no, le quedó para Diviasi probó Diviasi el arquero, Menón R de Camaceres a ver con esta sigue Manes Manes que va probó el arco entró el arquero ahí va Jaime remató le quedó para Jaime lo tiene hacia atrás no puede el número 8 ahí va Manes otra vez la joda de cabeza Monzón, probó hace el arco le quedó para Velázquez remató Velázquez el cabezazo pegó el travesaño Casanova Casanova metió el centro llega Masolo por atrás metió el cabezazo Masolo por lo del arquero ahí está Masolo trabó remate ahora casi está bueno lo tuvo Defensores Unidas ahora remata en el pelo en el palo y se lo perdió contra la punición de Soria metió el centro Velázquez cabezazo la cerre ahí va Jaime Jaime que busca la llegada de Ibañez Ibañez remató hace el arco a Camas le falta un 9 goleador ahí va Diviasi Diviasi que toca para Ibañez Ibañez se le aplota el centro hace el área ahí está Jaime 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 gol 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 el defensor de Cambaceres en un partido que estaba abierto y se terminó nomás ha ganado el defensor de Cambaceres el gol